Aunque ven que es poco el brillo Pero es que tan solo es mío Yo nunca ando aparentando Bueno no me hace lucido Mejor porque aprendo y jalo Y morís con mis amigos Porque aquí hay un motivo Somos pocos pero finos Y aunque nos miren distinto Si ven que nos saludamos Es que no viven lo mismo Mis motivos he tenido Cuando me he portado frío Cuido de los míos Hoy que miran que el árbol la sombra Varias sombras del pasado Hicieron acto de presencia Y a sus malas vibras no me asombran Los pretextos ya me sobran Para irme haciendo de feria Quitando las piedras del camino Voy utilizando la meta Tal vez sea poco el brillo Pero es propio carnal Y puros huevos de toro Somos de buena madera Navegamos en frontera Me gusta gustar la vida Lo hago bien a mi manera Con la bola y buena hierba Con una morra que verga Me gustan un chingo El hobby se hizo negocio La navegó con mis socios Marihuana me la gozo En mi troca bien placoso En el nuevo me la rolo En hogares prendo y rolo Con todos los cholos Mi rostro refleja pocos años Pero la tinta en mi cuerpo Narra toda la experiencia Amistades que se adelantaron Y otros que en estos momentos Se encuentran tras de la reja Brillo poco porque no me enfoco En opacar la luz ajena Brillo poco porque no me enfoco En el nuevo 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 me enfoco Gracias por ver el video